Sergio y Valentina desde Ucrania, en Argentina, ¿desde cuándo están aquí? 18 años ¿Y en Río Tercero? 8 años Con un recreo en Buenos Aires, un año y medio, y después volvimos ¿Cuál es la misión de ustedes acá? ¿Por qué han venido al Hogar de Día? ¿Y por qué nos ofrecieron acá un lugar? ¿Por qué necesitamos tiempo? Necesitamos estudiar la Biblia, eso es lo que hacemos También predicar, acá hay mucha gente, muchos contactos y muchos problemas Hay mucha gente que no sabe solución y sufre en sus casas, en sus problemas Entonces aquí estamos, sirviendo a Dios y sirviendo a la gente Este hogar es muy lindo para nosotros porque, bueno, no tenemos nuestra casa propia Siempre un movimiento, un movimiento Y bueno, eso quiero decir que también nos ofreció Adrián Y nosotros con mucho gusto agarramos esta idea Y empezamos a trabajar y a nosotros nos gusta La tierra, nos gusta ver frutos, es hermoso ¿Cómo ha sido el trabajo de la quinta? ¿Qué es lo que han sembrado? Que ya está creciendo en realidad Lechuga, tomate, papa, todo por poco Han quedado muy lindos los espantapájaros Ah, eso me gustó, un arte, lindo, pero sirve para los pájaros Los pájaros aceptan como verdaderos Lo tienen miedo, entonces no van a comer la cosecha Y bueno, en Argentina acá hay mucha humedad, hay muchos pájaros y muchos bichos Entonces hay que protegerla Y eso tenía dudas yo con la quinta y yo pensé que en Argentina Lo que crece, los bichos se van a comer todo Pero no pasó, está creciendo